Hola, soy Alberto Mujica, espero este video se multiplique la mayor cantidad de veces, espero que lo puedan ver, pero sobre todo que hagan conciencia de mi humilde punto de vista. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado historias donde ya le robaron a un conocido, donde ya le saquearon la casa a un amigo, donde ya su tía, su prima, el sobrino, el compadre, cuenta historias de verdad de terror? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el modus operandi es que se suban a las camionetas y en la misma camioneta roben? ¿Cuántas veces no se han metido a la casa de algún conocido suyo? Tres, cuatro y hasta cinco veces la misma casa y no pasa nada, absolutamente nada. ¿Cuántas veces usted no ha sido de víctima, de robo, extorsión y tampoco pasa nada? ¿Cuántas veces no le han llamado de los rojos, los guerreros unidos y no pasa nada? Y no pasa nada porque no hay una estrategia, no pasa nada porque no hay inteligencia dentro del gabinete, no pasa nada porque todo es con funcionarios plastilina, moldeables y hechos a modo de un señor tirano, un señor que me recuerda a Stalin, un tipejo que viene de Tabasco y que se llama la corrupción Ramírez Garrido Abreu. Por eso no pasa nada. El señor no vino a gobernar, el señor vino a saquear un Estado. Fíjese usted las declaraciones patéticas. Es inconcebible, es tonto, es absurdo lo que Rodrigo Durante Salgado menciona en un texto de renuncia, por el amor de Dios. Yo creo que hay ciclos, hay tiempos que desde luego uno propone y el Congreso dispone y eso es lo que vamos a esperar. Es muy genérico, es muy breve, son cuestiones personales, laborales y profesionales que eso habla de muchos temas. Imagínese usted pero qué declaración de un señor que es fiscal del Estado de Morelos, que se va, qué bueno. Pero lo más triste y lo más preocupante es que demuestra que no hay una estrategia y no hay inteligencia dentro de ese gabinete de seguridad que supuestamente iba coordinado. ¿Acaso no recordamos el atentado que sufrió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los policías que detuvieron? ¿Acaso ya se aclaró y sabemos qué es lo que realmente pasó? ¿Acaso ya nos dijeron por qué esas cámaras sí estaban funcionando y el resto no? Como sigue pasando ahora, solo funcionan las cámaras que les conviene. Solo funcionan las cámaras que dicen, estas nos van a ayudar para quemar a alguien, para tirar a alguien. Solo para eso sirven las cámaras a modo. Cámaras plastilina, funcionarios plastilina que los hace Gracorrupción y Elena Cepeda y Rodrigo Galloso, como ellos quieren y hacen con nosotros, o con los que se dejan, o los que nos dejamos, lo que ellos quieren. Espero usted no sea un ciudadano dejado. Espero usted, ahora con la salida de estos tipejos, exija cuentas claras. Se queda Capela, Jesús Alberto Capela y Barra, con una sonrisa, pero me extraña que los medios de comunicación no le pregunten a este señorito que llegó desde Tijuana y que se dice que lo invitó la corrupción Ramírez Garrido Abreu, cuando nosotros tenemos otra versión. Este señor supuestamente lo mandó la Secretaría de Gobernación. Estuvimos en una reunión con el señor director del Centro de Investigación, Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN, y nos dijo confíen en él. La señora Elena Moreira nos dijo confíen en él. Señora, ya pasaron los meses y ni siquiera el señor Imas ni usted, nos han regresado la llamada para ver qué pasó y ustedes quedaron en eso. La semblanza de este monito que siempre le contesta, ¿cómo está? Buenas tardes, buenos días y ahí nos vemos, es lo único que sabe decir. Porque si uno lo cuestiona, ya trae un monólogo hecho en todas las reuniones. Si no, pregúntele a esta disquesociedad que lo único que son, son aplaudidores del gobierno de Graco Ramírez. Lo que quiere decir es que son cómplices. Son unos cómplices que no valen la pena tomarlos en cuenta. Es patético y lamentable tener una sociedad como estos personajes. ¿Por qué se prestan estas estupideces? ¿Acaso tienen mala información? ¿Acaso no leen? ¿Acaso no viven dentro de Cuernavaca? ¿Acaso no perciben morelos? ¿O solo se la pasan en sus negocios donde no pasa nada? ¿Donde solo a ellos los protege el mando único? ¿El mando único? Vamos a contar lo que es el mando único. En la semblanza de Jesús Alberto Capella Ibarra dice que por los magníficos resultados que el licenciado Jesús Alberto Capella Ibarra ha logrado como titular de la Secretaría de Ciudad Pública Municipal en el 20 Ayuntamiento de Tijuana, al registrar la cifra histórica que en 2012 obtuvo la Policía Municipal en el combate a la delincuencia, que es la más baja en los últimos 12 años, y coadyuvó además para que Tijuana saliera de la lista de las 50 ciudades más violentas. Entonces, el señor, la corrupción Ramírez Garrido Abreu y la Secretaría de Gobernación no leyeron antes, no leen los periódicos, que me digan en qué lugar está Tijuana en este momento en cuestión de seguridad. Patético. A partir de la llegada de Jesús Alberto Capella Ibarra, se inició con la segunda etapa del mando único donde se ha asumido el control operativo de 21 municipios. En todas las corporaciones municipales, el mando único policial se ha corregido diversas situaciones. Por favor, hasta la redacción da pena. Métanse a esta página, lean y ustedes van a decir, ¿así escriben? ¿Así escriben una semblanza? Por el amor de Dios. Así como obtenido beneficios para el personal como la retabulación de salario, al ayuntamiento con la recaudación de multas y hasta mayor seguridad para la sociedad. Ja, 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 me río de ustedes, bola de incompetentes, ineficientes, tiranos, rufianes, ruines y casi, casi hasta delincuentes. O tal vez sean de esos que se paran el cuello y sean delincuentes de cuello blanco y no lo sabemos. ¿Cuántos de ustedes no han sufrido que llegan al centro de Cuernavaca o cualquier calle alrededor del centro de Cuernavaca? Inmediatamente los oficiales de tránsito le están quitando a usted la placa o inmediatamente, por alguna razón extraña, le hacen una multa inexplicable, realmente inexplicable. Nos dicen que la delincuencia ya bajó. Señores, la delincuencia ha bajado porque ya nadie denuncia. Le roban a uno su coche y prefiere uno postearlo en las redes sociales si uno lo encuentra. Que los secuestros han bajado. Por supuesto, señores, por supuesto que han bajado los secuestros porque ya no hay a quién secuestrar. La gente en Morelos está sobreviviendo. Eso es lo que hace la gente en Morelos, sobrevivir a un estado de vida y a su nivel, ¿sí? Hay gente que invirtió en hace muchos años comprando casas para rentarlas. Tengo amigos que no rentan ni una casa desde hace mucho tiempo. ¿Cuántas señoras sus esposos les dejaron la casa para que vivieran de sus rentas de aquellos extranjeros que venían a estudiar español? Esas señoras se están muriendo de hambre por culpa de su incompetencia e ineficacia. Tirano, rufianes, bandidos. El señor Jesús Alberto Capella y Barra pidió, entre otras cosas, para venir a Morelos y se le concedió poder traer a algunas personas clave de su equipo allá en Tijuana, el famoso Cártel de Tijuana. Y por eso, en los días previos a su toma de posesión, llegó a Cuernavaca el director de la Policía Municipal de Tijuana, Francisco Javier Viruete. Y unas horas después de la toma de posesión, su ex jefe de inteligencia, que no sabemos dónde captan esa inteligencia. A lo mejor juegan como la película esta que salió de caricaturas donde tristeza o alegría juegan con la inteligencia de estos tipos. Miguel Ángel Marín. Ambos ya están convertidos en mandos dentro del estado de Morelos y muy probablemente otros se les sumarán en los próximos días. Esto fue escrito hace ya, hace ya varios meses. Es triste y lamentable lo que está pasando en el estado de Morelos. Repito, ¿cuántas veces usted no llega al centro? Inmediatamente le quitan la placa a los agentes de tránsito. No confiamos, no queremos salir ya de nuestras calles con el auto particular. Si es que tenemos, porque muchos ni siquiera nos alcanza para eso. Tenemos que andar en transporte público. Y aquellos que tienen la suerte de andar en un carro, aunque sea viejito, van con el Jesús en la boca porque no los vayan a infraccionar por cualquier tontería. ¿Cuántas veces no vemos agentes de tránsito en las calles quitando placas? Pero como si fueran ladrones de placas. Y le voy a explicar un poco por qué. Porque en tránsito piden doscientos pesos por potro el director operativo, Jesús Aguilar Luna, y el director general, José Isaac Anguiano. ¿Por quién cree que fueron puestos estos bandidos? Donde presume en su página de semblanza que el ayuntamiento con la recaudación de multas de tránsito, por supuesto, fueron puestos e impuestos por este señor, por Jesús Alberto Capela Ibarra. A través de ¿quién cree? De Hugo San Vicente Varela. Todos estos piden dinero. Los pobres agentes de tránsito son los que se llevan las mentadas de madre, las groserías de una sociedad de verdad cansada, harta, desesperada, porque le roban su casa, porque le roban su coche y porque no tienen ninguna seguridad en el estado de Morelos. Señor Imás, director general de Cisen, ¿cuándo nos recibe para decirnos por qué este señor sigue aquí? Señora María Elena Morera, ¿por qué no nos sentamos un día para evaluar a su amigo, Jesús Alberto Capela Ibarra? Señores del gabinete presidencial, carajo, estamos tantos en el estado de Morelos porque no hacen nada. ¿Qué sabe Graco Ramírez de ustedes? ¿Qué les sabe? ¿Por qué no hacen nada en el estado de Morelos? De perdida ya en Michoacán mandaron al imbécil de Castillo a no hacer nada, pero por lo menos jugaron a hacer algo. En el estado de Morelos están pasando cosas muy graves, pero lo más grave es que tenemos una sociedad cómplice de estos tipos. Tenemos un gobernador falso, la revista Forbes de este mes pone los gobernadores con más seguidores falsos. Efectivamente, Gracorrupción Ramírez Garrido Abreu es un tipo falso, falsísimo, es un tipo que tiene que comprar seguidores en Twitter y cuántas mentiras no tiene en Facebook. Basta de opacidad, esta es la revista Forbes de hace unos meses y sabe en qué lugar está Morelos, que aquí está, en el quinto lugar, es el quinto lugar con mayor opacidad dentro del estado de Morelos. Señores, espero que de verdad este video se multiplique, este video llegue a una gran cantidad de personas y sobre todo hagamos conciencia, qué carajos vamos a hacer como sociedad. Necesitamos acciones radicales, pacíficas. No sé, tal vez irnos a plantar a la casa de todos nosotros, que es Casa Morelos, que es donde vive el señor Gracorrupción Ramírez Garrido Abreu. O tal vez nos tengamos que ir a parar a su casa particular en su vida charma, o la nueva casa que compró la señora Elena Cepeda de León, por ahí por los rumbos de Las Palmas. O tal vez tengamos que ir a la casa de su hijo Rodrigo Galloso en Las Quintas. Señores, si no nos unimos como sociedad, si no existimos, si no existimos cuentas, cada vez su tía, su prima, su abuelo, su sobrino van a estar en un estado vulnerable. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. ¿Por qué? Porque las gentes en colonias inimaginablemente, donde se podía decir es inimaginable que se abra un bazar en ese garage de esa casa, ya se abrió. Era inimaginable que en la colonia Palmira, Rancho Cortés o las más caras de Cuernavaca pudiera haber un local vendiendo tacos acorazados. Y no es que sea malo, es un reflejo de una economía que va en decadencia. Este mentiroso de Graco Ramírez fue a decir que fue a buscar inversión. Mentira. Se fue a placer. Stalin. Es el actual Stalin. Hitler se queda corto con este barbaján y ruin personaje llamado Braco. Corrupción Ramírez Garrido Arreo. Multipliquen este video, por favor, y sobre todo hagamos conciencia. Soy José Alberto Mujica y me despido de todos ustedes. Pasen muy buen fin de semana.